Cesar Ritz College cuenta con tres sedes en Suiza y es considerada la universidad más importante a nivel global en la formación de profesionales para la industria del turismo, la hospitalidad y las artes culinarias. Por más de 30 años, Cesar Ritz College se ha distinguido por ofrecer excelencia y calidad académica en diferentes áreas de la industria de la hospitalidad. Bienvenidos a Cesar Ritz College en Suiza, una de las principales instituciones educativas en programas de administración de hoteles, turismo y artes culinarias. A lo largo de nuestras tres sedes ofrecemos programas de licenciatura en administración hotelera y turística aquí en Lucerna y en Le Buberet. Nuestros estudiantes finalizan sus licenciaturas en el campus de Brid, donde pueden continuar con estudios de posgrados y maestrías. La Academia de Artes Culinarias también ofrece diferentes programas de especialización en las ciudades de Lucerna y Le Buberet. Para fomentar el intercambio cultural, Cesar Ritz College ha establecido convenios con centros universitarios de prestigio mundial. En convenios con la Universidad de Washington en Estados Unidos y con la Universidad de Derby en el Reino Unido, nuestros estudiantes pueden obtener doble titulación. Cesar Ritz College, excelencia en educación hotelera y turística internacional. Grupo Cebasa es el representante exclusivo de Cesar Ritz College en Panamá. Para más información los puede contactar al 2790926 en www.gruposebasa.com o a través de sus redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!